Porque podemos decir las cosas a los cuatro vientos, nos gusta viajar en El Descapotable. Y este domingo se sube el destacado cantante nacional, Jepe. Mira, al principio fue complicado, en términos de que, ¿cómo hiciste la canción con Wendy Zulka? Pero, ¿por qué no? Y funcionó perfecto, yo creo que al final era como... ella hace crecer la canción. Amparo y Valeria conducen El Descapotable. Domingo, 22 horas, por Vía X, canal abierto. Domingo, 22 horas, por Vía X, canal abierto.